¡Negulosa! ¡Negulosa, nebulosa, nebulosa, nebulosa! ¡Negulosa, nebulosa! ¡Negulosa, nebulosa, 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 nebulosa! ¡Negulosa, nebulosa, 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 nebulosa! ¡Negulosa, nebulosa, 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 nebulosa! Llamas, pistas, versos, puestas, móvil, viento, y hasta el primero Revelación 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 Que extraño se ve el espacio y alguien pensó algo en la comida Me siento feliz El campo de aerolitos me tiene enferma Sublime Mutación De la especie En ese momento vemos dibujos Adelante, adelante, estrellas un muro Y extraño los signos y seres cónicos Algunos familiares, otros insólitos Mi voz que pasa en mis manos Mi rostro de gato Tú eres un barato Lo paso cósmico Traes mensajes Eso que ya entiendo Primero el brimbo En mi mente un vencer Cómo pasa Y hace que caja el corrompo Revolosa Importante, importante, omnipresente En mi mente Cuando río 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 Traeré Cállate 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 En mi mente un tercer ojo La salida del gran ángel morrojo Preto, rosa, envolvente Lo delicente en mi mente Tanto, miro, río, vuelvo, sueño, lloro Y despierto todos listos en sus puestos Joven, viejo y hasta el fuego Y lo que le he hecho 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 Mosaico es tu ruido, abstractas burlas Todos hemos sido testigos, a nadie se le olvide Olo en el cosmos, gráfica primordial La nave está plagada de fantasmas, nos visita nadie La nave está plagada de fantasmas, nos visita nadie